Ferrari firma unos libres positivo con Massa I y Alonso III. La escudería Ferrari firmó una positiva primera toma de contacto con el circuito de Shanghai, escenario de este domingo del Gran Premio de China, tercera prueba del Mundial de Fórmula 1, y el brasileño Felipe Massa y el español Fernando Alonso se situaron entre los más rápidos del día. Fue una buena primera jornada para el cabalino rampante y para Mercedes, y no tanto para el equipo Red Bull, donde el ambiente anda un tanto revuelto por lo sucedido en el pasado Gran Premio de Malasia y donde ni Sebastian Vettel ni Mark Webber estuvieron cerca de los mejores, aunque los viernes siempre son un enigma. Pero dentro de esa incertidumbre, los bolios rojos de Alonso y Massa estuvieron a buen nivel, sobre todo con las gomas blandas, pero con más problemas con las medias. Con el brasileño acabando como el más rápido de la segunda tanda por delante del finlandés Kimi Raikkonen y del asturiano, que no se siente presionado porque su compañero pueda mañana en la clasificación volver a ser más rápido por quinta ocasión consecutiva, algo inédito en la carrera del obietense. Entra en www.guiasamarillaspress.es y tendrás más información de los primeros libres de Shanghái.